La experiencia minera que tuvimos por el Valle de Tucavaca comenzó con empresas queriendo el hierro y bueno, organizados acá en Santiago estuvimos bastante, todos, autoridades civiles, militares y todos tomando la conciencia de que nuestra riqueza maderera, nuestra riqueza silvestre estaba todo en el Valle de Tucavaca. Por lo tanto, la vivencia debería ser sobre control y mantener toda esta área. Dando mayor información a cada sector, a cada población, por intermedio del Comité de Gestión, nos quedamos mucho más fortalecidos como Santiago, donde las otras poblaciones también quisieron tener esa fortaleza y estaban prontos para ayudar, ya que también hacen parte del Valle de Tucavaca. A la llegada de esta propuesta de querer explotar la parte minera, pues fue muy fácil después cuando tuvimos la consultiva decir no, vinieron acá y no hubo forma. Mismo con todos los oradores de afuera, las propuestas de desarrollo, las propuestas que íbamos a quedar mucho más ricos tal vez con el desarrollo minero. Ya teníamos la conciencia de que vivimos felices con esta área protegida. Tenemos el aire puro, tenemos todo. ¿Para qué? Fue muy fácil organizarnos y estar preparados para un no rotundo. Gracias por ver el video.